Buen día, mi nombre es Iris, soy la presidenta de la cooperativa Luz del Piltri y bueno, nuestra cooperativa se armó ya hace un año, pero arrancamos en febrero a trabajar y bueno, no estamos con ninguna organización ni nada, se armó con gente de barrio viendo la necesidad, como muchos ya me conocen que trabajo en un comedor viendo la necesidad decidimos armar una cooperativa de trabajo Y en el día a día, ¿cómo es el contacto con otros vecinos? ¿Qué le dice la gente cuando llegan a cobrar el estacionamiento? Bueno, ahora en el momento hay gente buena y hay gente mala, hay gente que es muy agresiva lo insulta, rajuña a los chicos o no le quiere pagar En el caso de ustedes, ¿cuántas mujeres integran este trabajo, esta cooperativa? Y nosotros somos 10, turno mañana trabajamos, y las otras cooperativas son más Bueno, le preguntamos en el caso de Aluminé, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Esto, ¿no? Que la gente entienda que son trabajadoras, que tienen que estar en la calle porque la mayoría debe tener una familia que mantener y está mal que las agreda Hola, buen día, mi nombre es Aluminé, soy coordinadora de la cooperativa Catahuain Sí, estas situaciones, nosotros somos 20, formados por 8 mujeres y 3 varones tenemos en este momento y sí, mucha situación de agresión, tuvimos una agresión que fue un automovilista hombre que rajuñó y maltrató mucho a las chicas después también en distintas situaciones las que más maltratan es a las mujeres pero desde hombres, parte de hombres masculinos la verdad que no quieren pagar, no quieren, hay algunos que nos agradecen igual nuestro trabajo por tener la disponibilidad de poder estacionarse al frente del local que quieren estar y comprar y hay otros que no quieren pagar porque parece injusto pagarle nosotros, que nos paguen a nosotros nuestro sueldo María, ¿sienten que hay una situación de efervescencia social que es con ustedes o la sociedad está cada vez más quizás intolerante? Hola, ¿cómo andan? Yo soy una operadora, estoy en la calle todos los días Mirá, tenemos diferentes situaciones, en este momento está difícil yo creo que a todos nos cuesta un poquito soltar 100 pesos, 250 o lo que sea pero a nosotros nos reayuda ya que somos una cooperativa, que nos autogestionamos entonces por más que a vos capaz te cueste soltar esos 100 pesos digamos a nosotros nos ayudas porque de eso vivimos ¿Cuántas horas pasan en la calle? ¿Cómo empiezan lo cotidiano? porque hay que tener en cuenta vos decís 100 pesos, cuesta soltarlo pero ustedes pasan muchas horas en el invierno con lluvia, con heladas no es tan fácil tampoco, ¿no? Es difícil, tenemos igual nuestro... o sea salimos a las calles vamos a estar también en el invierno fuerte pero bueno, estamos agradecidos igual por el espacio que tenemos y agradeceríamos si la gente nos da una mano también a nosotros porque la verdad que no es fácil estar todos los días con el frío, con la lluvia, como vos decís pero bueno, así y más, hay mucha gente que está agradecida mucha gente que nos felicita, que nos agradece, bueno, nos dice gracias porque antes no podía estacionarme acá en este local, qué sé yo, cosas así o nos dicen, bueno, nos regalan cosas, comida Ahora María, esos 100 pesos, ¿es el sueldo de ustedes? Claro, por eso te digo, nos reayudan con esos 100 pesos como yo siempre les explico a la gente vos, estos 100 pesos que a vos capaz te cuesta soltarlos a nosotros nos reayuda porque nos autogestionamos y nosotros lo dividimos, digamos, en la cooperativa y es nuestro sueldo, digamos ¿Y ahora les alcanza? porque la mayoría debe tener hijos una familia que mantener, debe ser difícil también Sí, hay muchas mujeres también que tienen hijos yo en este caso no, pero hay muchas que tienen familia por eso también queríamos que nos habilitaran también las transversales como para nosotros manejarnos y hacer un poco más de dinero Bueno Sí, no, no, está bien Bueno, finalmente entonces, Iris ¿Cuál es el mensaje que le quieren dar a la sociedad? a la gente que día a día llega a estacionar porque incluso hablábamos con otros operarios que nos marcaban esto los turistas pagan conformes y contentos el problema somos nosotros, ¿no? los NIC Sí, la verdad que, bueno, yo le diría a la gente que pague porque ese sueldo es para las chicas no va nada para el municipio por el momento el 100% es para las chicas y se ha recaudado muy poco esta semana por semana las chicas llevan 5.000, 6.000 pesos que no se hace nada Bueno, y sobre todo esto, ¿no? la empatía de los lugareños con estas mujeres que no las agreda que entiendan que son trabajadores que no aprovechen su rol de macho barato como para agredirlas Sí, la verdad que sí la verdad que estaría bueno que las traten bien porque, bueno, las chicas como saben día a día vienen, trabajan y llevan un plato de comida para su casa y bueno, la idea sería que todos aporten y colaboren porque es una cooperativa de trabajo no es que le estamos robando a nadie la idea es que aporten y que ayuden porque es nuestro sueldo se hace así, digamos si nos andamos robando, nos andamos pidiendo no andamos haciendo nada malo solamente estamos trabajando Bueno, muchas gracias Hasta aquí la palabra entonces